Hola viajeros, bienvenidos. Tiempo de viajar. Comienza aquí esta semana en la ciudad de Viseu. Vamos a conocer Viseu y la comarca, ubicados en el centro de Portugal. Esta ciudad histórica, importante, con muchos atractivos para ver, para hacer y con alojamientos magníficos, tanto la ciudad como los alrededores por donde nos moveremos. Comenzamos este programa con una temperatura de 33 grados y, bueno, nos han dicho que va a llover un poco, pero han dicho que era poco. Esperemos que así sea. Me encuentro en la Plaza de la República, llamada popularmente del Rocío. Aquí se encuentra el ayuntamiento, que ellos lo llaman la Cámara Municipal. Y es una plaza muy agradable, con terraza, con bancos y venir de gentes. Siempre un centro muy atractivo para poder estar aquí y pasar un buen rato. Así que, queridos viajeros, nosotros vamos a partir desde aquí, lo vamos a hacer por esta ciudad de Viseu y después saldremos para el resto de lo que es la comarca. Así que, comenzamos. Así es esta comarca de Viseu. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la catedral de Santa María del siglo XIII, tiene todavía algún resto románico y gótico, pero realmente tenemos una fachada manierista. Ahí encontramos los cuatro evangelistas. En el centro, la parte más alta, tenemos a la Asunción de Nuestra Señora y en la parte más baja a San Teotonio. Dos torres, campanario y una gran catedral para esta ciudad de Viseu, sin lugar a duda, una maravilla. A su lado, y en piedra de sillería, tenemos el edificio del antiguo seminario, que estuvo ocupado hasta el siglo XIX. Actualmente es el museo de pintura de un maravilloso pintor. A mí me encanta este artista. Es el Grau Vasco. Y ustedes lo van a poder ver en los tres pisos que tiene por dentro. En la fachada vamos a encontrar los dos escudos de los obispos, que fueron los artífices de llevar a cabo la obra de este seminario. Y justo enfrente de la catedral, tenemos otra iglesia del siglo XVIII, y que es la iglesia de la Misericordia. Esta iglesia nos ofrece, es muy horizontal, pero nos ofrece cinco tramos verticales, siendo la puerta de entrada, está realizada en granito y en estilo rococo. En la parte más alta tenemos el escudo de armas de la nación, y está coronado por la corona real. También tiene dos torres campanarios y es otra preciosidad. Este es un lugar de ocio, de esparcimiento. Aquí hay restaurantes, terrazas, tiendas para comprar el recuerdo, pero desde luego tres edificios imprescindibles cuando nos acercamos hasta esta ciudad, Viseu. ¡Suscríbete al canal! Junto a la plaza de la catedral pueden coger ustedes este moderno funicular. Lo que hace es salvar ese gran desnivel que hay desde la parte antigua de la ciudad a la parte más moderna. La verdad es que la cuesta se las trae y de forma gratuita les ofrecen este servicio, que es continuo, y ustedes pueden subir y bajar con una facilidad increíble. Y así no tienen que sudar lo suyo, sobre todo para subir la cuesta. Queridos viajeros, nosotros nos montamos y les enseñamos que rápidamente, en pocos minutos, ustedes pueden estar abajo o arriba, como quieran. Esto sube y baja continuamente. Me encuentro en un centro comercial en Viseu, que se llama Palacio de Hielo. Está lleno de tiendas, son varios pisos, en el último tienen diferentes restaurantes y el resto son tiendas. Palacio de Hielo porque cuenta con una pista de hielo y también con un bar de hielo, que luego entraremos y les voy a enseñar. Vamos a ver esa experiencia que no he tenido nunca. Un centro comercial ha abierto los 365 días del año y que es una opción estupenda para venir de compras. Hay de todo lo que pueda ser necesario. Tiendas de todo tipo. Hay bancos, agencias de viajes, todo, todo, todo. Así que es un lugar para pasar muy bien nuestro fin de semana. Ocio, compras, patinar un poco y terminar tomándonos una copa en ese bar de hielo. ¿No les parece? Pues esto se encuentra en la ciudad de Viseu. Así que, queridos viajeros, aquí tienen otra opción estupenda para nuestros días de vacaciones. Como ven, tiene una forma de barco y es una preciosidad. El agua está presente y el ir y venir de gente es contigo. Nunca había estado en un bar de hielo. Las únicas veces que lo había visto ha sido a través de la televisión. Es toda una experiencia. Aquí en Viseu, en el Palacio de Hielo, tenemos este bar. Este bar que está a 10 grados bajo cero. Que parece ser, no conviene estar más de 30 minutos y no hay que venir abrigado. Simplemente, fuera, nos proporcionan este abrigo, nos dan los guantes y a caminar. Entonces, entramos aquí y es todo de hielo. Los asientos, las mesas, la barra, las paredes, absolutamente todo. Incluso el vaso en el que le van a servir la bebida. No hace falta que echen cubitos de hielo porque ya directamente está todo muy frío. Así que es toda una experiencia. Nos podemos sentar, estoy sentada en esta piel y debajo esto es hielo. Todo esto es hielo con una pureza increíble y un lugar muy especial. Pero ya ven, estoy a 10 grados bajo cero. Estoy bien abrigada pero se empieza a sentir. Yo creo que es una experiencia y esto lo tenemos aquí, al ladito de casa, en Viseu. Viseu. En Viseu, aparte de ese palacio de hielo, un gran centro comercial y moderno abierto todos los días del año, tenemos en el centro, en el casco antiguo, las tiendas de toda la vida, el comercio tradicional. Son varias calles y van a encontrar de todo. Así que yo les invito a que se den un paseo porque es otra de las actividades que pueden hacer ustedes en esta ciudad tan importante del centro de Portugal. ¡Gracias! 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 En la capital de esta zona, de esta comarca, en Viseu, les voy a enseñar el Montevelo Viseu Hotel y Spa, un cinco estrellas impresionante, estupendo y maravilloso. Aparte de este hotel, vamos a ver de esta cadena dos más, para que se hagan una idea. Pero vamos a empezar por este, ubicado en una zona muy agradable de la ciudad y es un hotel con todas las comodidades que puede ofrecer un cinco estrellas. 172 habitaciones y tienen una suite de 500 metros cuadrados. ¡Increíble! ¡Increíble! Tiene incluso un spa privado, para que se puedan hacer una idea. Las habitaciones son comodísimas. Las suites normales tienen bañera de hidromasaje, son cabinas de hidromasaje. Y bueno, pues los espacios son muy grandes, un buen restaurante para poder degustar, un spa para relajarnos, para desconectar, para estirar nuestros músculos, que siempre viene muy bien. Y una piscina exterior, también, rodeada por unos jardines muy bien cuidados. Así que, queridos viajeros, este puede ser su hotel de negocio, porque también tiene centro de congresos, y yo se le propongo como hotel de vacaciones. Es perfecto para esas vacaciones. La garantía, la calidad del grupo Montevelo es absoluta. Así que nosotros, a lo largo de este programa, les vamos a enseñar dos más. Queridos viajeros, así es este Montevelo, Viseu Hotel y Spa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos hablando de muchos alojamientos, de lugares de ensueño, de sitios maravillosos para pasar nuestras vacaciones, pero también tenemos que hablar algo de gastronomía, ¿verdad? Bueno, pues aquí en Viseu tenemos un restaurante que yo sé que les voy a recomendar sin lugar a duda. Es la Casa Aroquesa. Y se llama así, porque hay una zona entre Viseu y Aveiro que se llama Aroca. En esa zona se crían unas terneras increíbles, además criadas de forma ecológica. Y aquí podemos degustar esa carne de dos formas, bien a la brasa o bien al horno. Ternera es lo que ustedes van a degustar aquí, sin lugar a duda. Acompañado de arroz, de ensalada, de patatas fritas o patatas al horno. Además, en este restaurante tienen una gran cantidad de vinos, prácticamente todas las reseñas que puede haber en Portugal y algunos de Argentina. Dicen que los vinos de Argentina, me comentaba el dueño, que son excelentes. Así que, queridos viajeros, un lugar para venir a comer o cenar. Nosotros hemos elegido la cena y, por supuesto, se lo queremos enseñar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy en un lugar que se llama Caramulo, dentro de esta comarca de Viseu. Y nos hemos acercado hasta este lugar que está alto en la montaña, rodeado de vegetación, que es una preciosidad. Y que aquí, en los años 50, había sanatorios para curar la tuberculosis. No había otra forma. Y aquí se ponían. Entonces, bueno, pues esto eran estancias para estar largo periodo de tiempo respirando aire muy puro. Hoy día hay una reconversión, lógicamente, al turismo. Hay hoteles y hay lugares muy importantes. Por ejemplo, como este museo en el que me encuentro. Es el museo de la Fundación Abel y Joao Lacerda. Y que, bueno, sobre todo Abel es el que inicia este proyecto y quiere hacer este museo. Él tiene esta idea, este gusto por el arte. Y entonces, no va diciendo a la gente que tenían obras de arte o que tenían posibles, que iba a hacer un museo que le dieran cualquier cosa. Él iba a esas personas y les decía, yo voy a hacer esto, sé que tú tienes tal pieza y quiero que me la dones para el museo. Si alguien de los que él conocía con dinero no tenía nada que a él le pudiera interesar, le contaba su proyecto y le decía, he visto tal pieza que quiero que tú compres. Y esté en el museo. Así se ha hecho de una forma muy curiosa. Lo que pasa es que Abel muere de una forma prematura y repentina en un accidente de tráfico y no termina de ver, no ve su proyecto realizado. Entonces, su hermano Joao es el que coge el relevo y el que hace realidad lo que Abel quería. Aquí vamos a encontrar un poco de todo en una colección muy importante. Podemos empezar viendo piezas romanas, griegas, egipcias, iconografía religiosa. Vamos a ver unos buenísimos tapices flamencos con motivos de la India, cuando Portugal llega a la India. Vamos a ver mesas increíblemente maravillosas con incrustaciones de marfil, bargueños preciosos. Vamos a ver también cerámica, por un lado portuguesa, por el otro lado española. Y sobre todo una gran colección de cuadros, importantísima colección de cuadros. Hay para cada gusto colores, pero sí que les quiero destacar uno, que los portugueses se quedan siempre mirando muy serios. Y era el dictador Salazar, que está retratado justo en este lugar, en esta zona de Caramulo, y que el fondo es lo que vemos actualmente. Esta colección colocada cronológicamente, desde lo más antiguo a lo más moderno. Y aquí, en esta última sala, podemos ver una obra de Picasso, una de Dalí, y hay cosas muy interesantes de artistas portugueses y de otros lugares. Así que este es el primer punto de este museo, la primera parte, porque Joao Lacerda hizo otro, que es el que les voy a enseñar a continuación, que es completamente distinto, pero también muy interesante. ¡Gracias! ¡Gracias! A parte de esa colección de arte que acabamos de ver, también tenemos que empezar a ver la colección de coches. Esta colección la hace Joao Lacerda, que es una de sus grandes pasiones. Tenemos coches, bicicletas y motos. Empezamos por el prototipo de coche, que lo hizo la marca Benz, y que aquí lo tenemos. También tenemos un coche, el primero, que llega aquí a Portugal. Es un coche que sirve para el primer examen de conducir, y es el primer coche, además con otro, no había más que dos en Coimbra, y tienen los dos un accidente. O sea que, vamos, que ya era complicado, pues lo sufrió. Así que ese coche tiene muchísima historia, de todas las formas. Todos los coches que hay aquí funcionan perfectamente y son coches maravillosos. Hay uno, incluso, que la reina Amelia, una reina de aquí de Portugal, le regala a uno de los ministros. Tenemos unos coches impresionantes. Parece ser que tenían problemas en los frenos delanteros. Algunos cogen los 115 kilómetros por hora, pero no frenan de adelante, frenan de atrás. No sabían todavía cómo hacer que frenaran unas ruedas que se podían mover. Entonces, bueno, complicado. También tenemos bicicletas, bicicletas de esas muy antiguas, de una rueda muy grande y otra más pequeña. Tenemos una de mayores y otra para niños. Y, bueno, pues auténticas joyas es lo que van a ir viendo aquí. Cuidadísimos, todos en perfecto estado. Y ya saben que salen a la calle, les conducen habitualmente, se hace una ficha y están todos estupendos. Así que vamos a seguir viendo más coches porque esta sería la primera parte y ahora tenemos una segunda. Esta es la segunda parte del Museo de Automóviles que estamos viendo aquí en Caramulo. Por eso les recuerdo el lugar, muy cerquita de la capital de Viseu. Y en esta segunda parte vamos a seguir viendo coches de alta gama, antiguos, y vamos a llegar hasta lo más moderno. Lo más moderno que tienen es un coche de carreras, la última adquisición también un Ferrari, un Ferrari fantástico. Y en la parte alta encontramos modelos antiguos, antiguos porque lo más actual que hemos podido encontrar es un 4L, pero que eran utilitarios. Ahí tenemos de todo, un Bugatti, un Bugatti en color acero, color plata, una preciosidad para tres personas, que cabía. Aquí tenemos 70 vehículos, representadas 36 marcas y de 7 países diferentes. Así que todo un paseo por la historia del automóvil, de algo tan necesario que no podemos vivir sin ello y que vemos cómo ha ido evolucionando. Incluso aquí tenemos el automóvil que durante muchísimos años el dictador Salazar utilizó, era un Cadillac. ¡Gracias! 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 He visto muchos coches, les he dicho que todos funcionaban. Pues voy a demostrarles que funcionan y me lo van a demostrar a mí misma. Tengo la suerte de poder montar en uno de estos coches antiguos. ¡Vengan con nosotros! La comarca de Viseu también tiene muy buenos hoteles. Seguimos viendo auténticas joyas en el centro de Portugal. Bueno, pues ahora me encuentro en unos jardines románticos, maravillosos, de estilo francés, que tienen en un hotel de cinco estrellas, Casa de Inchoa. Así se llama este hotel que se ubica en un palacio del siglo XVII y que esto lo construye un señor que fue gobernador en Brasil. Este señor era Luis de Alburquerque. A partir de ahí, por generaciones, la familia es la que tiene este palacio. Él estuvo 19 años en Brasil y va mandando el dinero para construir esta casa palacio. Fíjense, fue una de las casas primeras en tener luz eléctrica y teléfono en Portugal. Tiene unos grandes salones porque aquí se recibían muchísimas personas y se hacían muchas fiestas. Así que hay salones con piano, salón comedor, salón de tertulia, diferentes salas. Conservan vajillas de entonces y todos los muebles que vamos a ver son auténticos. Las telas de las paredes auténticas, el papel de otras de las salas que están pintados a mano y son una verdadera joya. Los suelos, la madera que vamos a ir viendo en ellas. Tenía también varias cocinas porque aquí solamente en este palacio trabajaban 300 personas. Fíjense, para dar de comer a todas esas personas pero también a todos los invitados que venían. Así que tienen algo muy curioso en una de las cocinas y es una especie de grúa para poder levantar las grandes ollas, las grandes cazuelas en las que cocinaban. Esto se ubica en una finca de 45 hectáreas. Una finca que produce aceite, que produce vino, que produce queso y que también produce fruta. Y de esa fruta hoy día también se hacen mermeladas porque se siguen haciendo todas estas cosas. Las habitaciones de este hotel de cinco estrellas son ideales. No les falta ningún detalle de todas las nuevas tecnologías. Son comodísimas, las camas comodísimas y van a estar ustedes en un lugar estupendo. Tienen un gran restaurante también con una muy buena cocina y desde luego la posibilidad de estar en un edificio histórico como es este, tan cerca de Viseu, en una zona tan tranquila, tan bonita y que tiene muy buenos precios, aunque sea un cinco estrellas. Así que yo les animo que ustedes pasen por este hotel, le visiten, le puedan ver esas salas, estas estancias, estas pinturas, estos cuadros, para que se hagan una idea de cómo se vivía. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas veces he visto hacer quesos diferentes en muchos lugares de España. Aquí pensé que iba a ser una más, pero no. Aquí me han invitado a participar y a ser yo también protagonista de este queso que tiene la denominación de origen de la Sierra de la Estrella. Un queso especial, un queso de leche pura de oveja y que aquí se hace con todo cariño, ya que ellos en la finca tienen un gran rebaño, se ordeña diariamente y desde aquí se hace el queso, el requesón y estas grandes maestras nos han enseñado, tanto a la directora como a mí, a hacer ese queso. Oiga, pues le aseguro que hay que apretar para ir sacando ese suero, pero me he quedado muy satisfecha habiendo visto que mi queso va a pasar a esos grandes frigoríficos donde empezará la curación un mes en el primero y a partir de ahí ya pasa a un segundo y ahí ya controlan los meses que quieran. Esta actividad ustedes la pueden hacer cuando estén alojados aquí en este hotel, en la casa de Insua. Así que, queridos viajeros, aquí no solamente venimos a hacer vacaciones de hotel, aquí podemos participar, por ejemplo, haciendo un queso. Están ustedes invitados. Gracias. 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 Así que, queridos viajeros, esto es una maravilla, el sol es divino, la tierra es preciosa y eso, que todavía no hemos llegado a ver las playas preciosas del centro de Portugal. A esta tierra no le falta de nada. Gracias. 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 Ahora vamos a hablar de este hotel que es el Montevelo Aguieira, que lleva el mismo nombre del lago, lago, resort y spa. Cinco estrellas de este hotel estupendo. Y esto es otro concepto, no son habitaciones, hablaríamos de apartamentos y villas. Por supuesto, los servicios que les van a ofrecer son de un cinco estrellas, con su restaurante, con unas vistas al lago estupendas y todo lo que pueda ser necesario. Pero ustedes tienen la oportunidad, en función de las personas que vengan, de coger un apartamento con diferentes capacidades. Esos apartamentos están totalmente equipados, con materiales, con muebles, con electrodomésticos, de primera línea y es un lugar ideal para descansar. Dicen que es un lugar para descansar y soñar. Quizá eso sea la frase mejor dicha de ellos. Yo les voy a enseñar una villa que tiene cuatro habitaciones, tiene un gran salón, la cocina, cuatro cuartos de baño, tiene piscina privada, jardín privado, dos terrazas. Bueno, un lugar estupendo. Esto pueden venir, como es un hotel, pues una semana, dos, las que ustedes quieran o bien lo pueden comprar. Esto está también en venta. Así que ustedes pueden ser los propietarios de una villa muy cerca de casa, en el centro de Portugal, muy cerquita de Viseu y también de Coimbra. Estaríamos ya como a medio camino y en un lugar que es totalmente un paraíso. Así que nosotros les enseñamos este lugar. Las prestaciones luego son completas, sus piscinas, pueden disfrutar de ese spa, de una nueva piscina cubierta que están realizando. Hay algunas obras, pero enseguida estarán terminadas y, por supuesto, para el verano, todo preparado para recibirles a todos ustedes. Así que no se olviden, pueden tener la posibilidad de pasar unas vacaciones como auténticos reyes en su propia villa. Gracias. 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 Bueno, pues queridos viajeros, estos esto es todo por hoy. Hemos conocido de nuevo una zona más del centro de Portugal, la zona donde la capital es Viseu, una de las ciudades más bonitas de Portugal, no solamente del centro, sino de todo el país. Sus alrededores, sus zonas lúdicas de naturaleza, maravilloso. Y sus hoteles, su hotelería, pues ya ven que es de altísima calidad. Así que, queridos viajeros, yo creo que les estoy enseñando lugares para que sus vacaciones sean perfectas. En invierno o en verano, porque pueden disfrutar de un hotel con piscina o de un hotel donde en su habitación tienen chimenea. Así que esto es un paraíso siempre, en cualquier momento. Mis queridos viajeros, la próxima semana volvemos y les recuerdo que ahí tenemos nuestra página Facebook, esperándoles a todos ustedes, facebook.com barra tiempo viajar. Ahí espero primero que sean fans, que piquen en me gusta y después que hagan las preguntas o comentarios relativos a sus viajes, que sean necesarios. Yo les ayudaré siempre en todo y siempre tendremos ofertas que nos vayan pasando para que ustedes puedan disfrutar puentes fines de semana y dentro de muy poco sus vacaciones de verano. Gracias como siempre y felices viajes.